¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, chacho? Tiradera de Juliano Sosa, RIP AK420 Vamos a escuchar, vamos a escuchar No se olviden, ¿no? La playlist del momento en Spotify No se olviden de seguirlo ahí, Coreano Locomix en Spotify La playlist que está rompiendo Spotify Muchas gracias, somos más de 430.000 personas Es increíble que haya tantas personas escuchando la playlist No se olviden ahí que este es el oficial, que hay muchos piratas también Ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar ¿Qué colamos te gustaría realizar a nivel de lo que es artistas en España? Que me gustaría lograr una colaboración con el Yuli El Yuli Espera A nivel de lo que es artistas en España Eso de una entrevista de la AK4, ¿no? Que le preguntaron con quién te gustaría colaborar Y dijo Juliano Sosa, ¿no? Ok, ok Que me gustaría lograr una colaboración con el Yuli ¡C Ya! ¡Por el picolaca! ¡Por el picolaca! ¡Uy, la pistola! ¡Qué miedo! ¡EL Pico la acá! ¡Muy bien! lo cuesta está tirando sin el juliano está está tirando fuerte pero pero sabes como que da un poco de miedo con toda la gente atrás con metralleta y pistola no había necesidad no de sacar tantas pistolas de tanta artillería como quieren que yo reaccione tranquilo con comida en esto mire sabe vivir miren miren a este con la pistola como quieren que yo reaccione tranquilo y yo me está dando miedo pero 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 en verdad el juliano sabe cuyo le está metiendo duro me está gustando como que el flow que está tirando la ropa y qué pasa si quiero le llegamos hasta tu casa cuando sale para la calle gritan por el pico laca nunca me han funado nuevos talentos nunca cagao nunca me verán durmiendo porque saben que ando al más y que tranquilo aquí rubamos no jodo con kilos y que junto a toda tu manada y avísale a tus tíos que van a sentir el frío que ninguno de ellos vio no quieren saber de guerra tanto don código pio por el pico laca por el pico la caca 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 ahora el r que es ma la perumana al menche fui yo te mando a bajar los de banana no vengan pa' acá con ese cuento menos la pana hay maxi mejor que se vayan en un taxi cuidado por ahí cuando tú avances yo vengo de nada pero sigo guato guayanan si no me hablen así si ustedes son mis fans y es que seguramente que hay cosas que está hablando que a lo mejor yo no voy a saber el contexto al 100 o sea escuché cosas ahí de que sí 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 pero si igual cualquier los que me vean en youtube déjenme los comentarios en youtube ahí como que como que un poquito de contexto y tal no puso puso como que hasta el voice del acá no me quiere están perdiendo el olfato yo soy el padre del todo el orfanato no voy a salir a casa lo importante que anda en pato a mí buscarte pillarte el ojite llegó en un rato pero yo sé cómo son ustedes van a llamar a los pacos el de la pistola atrás que mi aquí te recibimos aquí te apoyamos te desesperaste y cagaste yo te enseñe a que no tenis que hablar mal de gente menos cuando no están presentes estaba yo y me quemé con cualquiera donde quieran donde sea aquí hay chavos pa fiarno los dueños de miami ya red y fucking no clas black diamonds dímelo si dímelo shine dímelo yo gordo they ready fucking no what time it is lo que tengo mucho miedo pero el outro todas esas imágenes como que tengo miedo loco no pero el juliano tiró duro tiró duro como que como que el flow que sabes pues yo en verdad no he escuchado tanto no a juliano pero como que cada vez que lo escucho más así como que me gusta como que el flow citó que tiene y como que esto fue como que no como que no tiró duro tiró duro esto estuvo bien solchacho solo que loco loco yo pero me 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 es que yo no puedo reaccionar así tranquilo no no yo miren a este señor con pero pero yo en serio yo yo no puedo reaccionar así con que me da mucho miedo ¿Eh? Fire, ahí tiró duro, ¿eh? Tiro duro, tiro duro Ok, ok, vamos a escuchar el de AK La respuesta del AK ahora, entonces Ok, yo Pero sí, en verdad En verdad, al final del día, respeto a los dos artistas ¿Sabes? Porque se montaron en un tema Y lanzaron la tiradera ¿Sabes? Y al final del día, como les dije anteriormente Las tiraderas y esto también es una parte de la cultura Es una parte del entretenimiento Y que hayan tenido los huevos de tirar una tiradera ¿Sabes? Tal Pero que lo llevaron musical Eso en verdad es de respetar ¿Sabes? Bueno, aunque, aunque, loco Con la mafia ahí Con todo eso, no sé Pero, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Que eso es de respetar ¿Sabes? Pero bueno